Tú ya sabes que te cambio, es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio, de verdad, usa el cupón Qatar y participa del sorteo de 3 Smart TV de 50 pulgadas para vivir la final del mundial a lo grande, a más operaciones, más oportunidades de ganar. Hola, soy Marcos y Fuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 23 de noviembre de 2022 y ya que nos está visitando la OEA y pide diálogo entre las fuerzas políticas, hoy tenemos un muy buen ejemplo de que hace rato que nuestros extremos no solo dialogan y hacen alianzas, sino que se meten juntitos al mar, pero para depredarlo. La última de la alianza fugi-serronista tiene que ver con algo que les contamos ayer, que hoy se iniciaba una huelga de pescadores en Sechura, en Piura. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esta es una huelga grande. Radio Cutibalú informa que desde la medianoche los pescadores vienen bloqueando la carretera Sechura-Bayobar, una protesta que ya ha provocado la suspensión de clases escolares en Sechura y hay manifestaciones también en Paita y Talara. ¿Por qué están protestando? Ellos quieren que se derogue una ley publicada la semana pasada, la 31622, ley que fortalece la lucha contra el tráfico de vida silvestre. Según ellos, esta ley endurece las penas para la pesca artesanal y los trata como delincuentes. ¿Tienen razón en protestar? Nos comunicamos con Evelyn Lamadrid, fiscal especializada en medio ambiente del Santa, para que nos explique este asunto. Y para empezar, ella nos aclara que los principales interesados en que esta norma se derogue no deberían ser los pescadores artesanales, sino los pescadores ilegales. Son dos cosas distintas. ¿Y por qué los ilegales? Porque esta norma hace tres cambios. El primero es que se va a investigar la construcción ilegal de embarcaciones, se va a procesar al que construye, al que las manda a hacer y a quien se encuentre en posesión de naves que no hayan tenido permiso de construcción por parte del Ministerio de la Producción. En segundo lugar, ahora la pesca con explosivos va a ser considerado un agravante. Antes era un delito base, por lo cual los procesados se la llevaban fácil. Con este cambio, esto pasa a tener penas de cuatro a siete años de cárcel. Ojo, es que esto ya estaba prohibido antes, solo que ahora se endurece. Un pescador artesanal, por si acaso, formal, no hace pesca con explosivos porque malogra su lugar de trabajo. Esto no va contra ellos. En tercer lugar, se ha fortalecido la tipificación de organización criminal. Esta es la parte que parece haber desatado más las protestas porque les han contado a los pescadores artesanales que si capturan peces muy pequeños con tallas menores a las mínimas establecidas, que es algo que ya estaba mal antes, pues ahora no solo los investigan por eso, sino que además todos los de la embarcación serán procesados por organización criminal. Pero la Fiscalía de Madrid nos explica que no es así. La tripulación de una embarcación en sí misma no es una organización criminal. Sí sería una organización criminal si se juntaran, por ejemplo, para pescar específicamente especies prohibidas, tipo caballitos de mar, delfines, etc. Pero eso tiene que probarse y además para que se cumpla esto de organización criminal tienen que haber delitos conexos tipo corrupción, sobornar a alguien para vender, evasión de impuestos, falsificación de documentos, reglaje. En fin, no es que se esté criminalizando a todos los tripulantes de un barco artesanal. Tiene que haber una organización real criminal por otro lado. Entonces, la Fiscalía de Madrid nos explica que este aspecto es necesario. ¿Por qué? Porque cuando ella asumió y desde que asumió en el 2015, pues la ley solo permitía sentencias suspendidas. Es decir, nadie iba a prisión por depredar nuestro mar. Sí se les condenaba, pero quedaban libres. Entonces, esa gente condenada, pero libre, volvía a navegar como si nada. Y como no se aplicaba la figura de organización criminal para estas organizaciones, pues seguían felices de la vida. Un ejemplo, un informe de Mongabay reveló que 22 mil toneladas de harina de pescado anuales se producen en plantas ilegales en Pisco. Y no había legislación para atacar este problema. Ahora sí la hay. Entonces, la fiscal La Madrid se ha venido reuniendo con varias federaciones de pescadores artesanales en el norte para explicarles los alcances de esta nueva norma. Y por eso varias de ellas decidieron no sumarse a este paro. Pero los depredadores del mar encontraron padrinos en la alianza fujicerronista. Ahora ellos son protegidos por Waldemar Serrón y por la fujimorista Maricruz Zeta. Oye, dirán ustedes, oye, pero lo que ha desatado las protestas es una ley. Y una ley es aprobada por el Congreso. ¿Cómo es que ahora el Congreso está en contra? La historia es así. Esta es una ley aprobada por unanimidad dos veces en el Congreso. La primera con 111 votos en junio. Luego pasó al Ejecutivo que hizo unas observaciones técnicas. La devolvió al Congreso que hizo caso a las observaciones del gobierno. Y la volvió a aprobar esta vez por insistencia. Otra vez por unanimidad con 93 votos. Hace unos días nomás en noviembre. Todo bien, todo como debe ser. Por un momento fuimos un país civilizado que se pone de acuerdo en algo básico y elemental como proteger no solo nuestro ecosistema, sino también la materia prima de una industria en la que tenemos una gran ventaja sobre el resto de países, como es la pesca. ¿Cuántos países quisieran tener la diversidad de nuestro mar que esta ley está protegiendo? Pero todo era demasiado bueno para que no se malogre. Los principales afectados, los pescadores ilegales, hicieron su lobby no solo con los gremios artesanales que han sido convencidos de que la ley los afecta, cuando no es así, sino también con Gualdemar Serrón. El hermanísimo se reunió con los impulsores de este paro y pese a que en su momento él votó a favor de la norma, ahora dice que esta ley criminaliza la pesca artesanal y firmó un proyecto para otra ley derogando esta norma. En este video, los pescadores dicen que han tenido conversaciones con los congresistas Ilich López de Acción Popular, Jorge Martí Corena y Guillermo Bermejo de Perú Democrático, Diana González de Avanza País, Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial, Esdras Medina de Somos Perú y por supuesto David Jiménez del Fujimorismo. Además, algo similar que ya tienen congresistas demócratas de su lado, dijo otro de los gremios detrás de las protestas, la Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del Perú, la FIUPA. Pero la principal congresista demócrata de su lado parece ser la fujimorista, la peorana Maricruz Zeta. Ella incluso se reunió con el ministro de la producción, Jorge Luis Prado, y anunció que este ministro le ha prometido modificar la norma. De hecho, otro de los gremios detrás del paro, la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros, la ANAP, ha salido a felicitar al ministro de producción. ¿Por qué? Porque ante ayer, el lunes, este ministerio de la producción emitió un comunicado diciendo que vienen evaluando los impactos de esta ley a fin de proponer una solución. ¿Qué solución? La solución era esa ley, esa ley que tanto Congreso como el gobierno aprobó y que ahora súbitamente descubren que ya no les gusta. O sea que, ojo, sí hay diálogo entre el gobierno y el Congreso, pero para el mal, como siempre. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrada. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte, cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake, un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. En solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrada, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 23 de noviembre de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y no sé si se han dado cuenta, pero en este programa estamos cubriendo el mundial todos los días, no necesariamente desde el ángulo deportivo, para eso hay gente más calificada que nosotros, pero sí desde todos los otros ángulos que otros medios no van a tocar. Por ejemplo, las transmisiones televisivas. Ayer, cientos de miles de peruanos se despertaron a las 5 de la madrugada para ver el debut de Argentina contra Arabia Saudita, solo para darse con la sorpresa de que el partido no estaba siendo transmitido por Latina. Ya se imaginarán lo que pasó después, las redes llenas de todos los insultos posibles para el supuesto canal del mundial. Y ante los reclamos, Latina recicló un anuncio que es tan enredado que resulta engañoso. Todos los 64 partidos del mundial gratis en Latina. En vivo, televisión abierta y digital, 32 partidos. Y en diferido, los otros 32, 24 horas después. Ya pues, ¿cuál es la gracia de ver la mitad del mundial en diferido? Una web que se llama Puntaje Ideal ha hecho un fixture de lo que sí va a pasar Latina y resulta que no va a transmitir partidos que prometen tipo Holanda, Ecuador, Francia, Dinamarca o España, Alemania. Si quieres verlos en vivo, tienes que suscribirte a DirecTV a través de su canal Argentino Sports. Ellos sí pasan todos los partidos. El comercio se comunicó con Emilio Rossi, gerente general de la Asociación Peruana de Televisión por Cable, que consideró esto competencia desleal. En la práctica, se está bloqueando literalmente la mitad del mundial para la gente que no tiene DirecTV. Y cito, en las profundidades del país no llega la señal de Movistar y mucho menos de DirecTV. Toda esa población que es consumidora de fútbol, lamentablemente no puede disfrutar de los partidos por el desorden que genera Latina Televisión. Ya Ociptel había sancionado a Latina y a DirecTV con 6.8 millones de soles por conductas anticompetitivas porque ambas empresas impidieron la retransmisión de los partidos del Mundial de Rusia 2018. Ellas tuvieron un acuerdo para excluir a los competidores de DirecTV de la posibilidad de retransmitir la señal de Latina por un periodo que comprendía el Mundial 2018, un hecho que Ociptel consideró práctica colusoria vertical en la modalidad de negativa injustificada, tipificada como infracción grave. Para este Mundial, Latina argumenta que en 16 países de la región, pues es el mismo trato. Solo la mitad de partidos por televisión abierta. Y en este punto tienen razón. Esa es la situación en casi toda América Latina. Buena parte del problema en realidad es de origen de los administradores de los derechos que no permiten todos los partidos en señal abierta, al menos en nuestra región. En todo caso, Latina tendría que haber sido mucho más clara y transparente en explicar esto. Al final, el partido que Latina no transmitió ayer terminó siendo histórico. Argentina cayó 2-1 ante Arabia Saudita. Otro partido que terminó 2-1 fue el de Pedro Castillo contra el combinado Congreso Fiscalía. Esto pasó en la cancha del Tribunal Constitucional. Primero veamos los dos goles a favor de la oposición. El Tribunal Constitucional rechazó el amparo interpuesto por el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, contra la fiscal anticorrupción Nora Córdoba por el allanamiento a Palacio en diciembre del año pasado. La defensa de Castillo alegaba la vulneración de su derecho a la inviolabilidad del domicilio. Pero el Tribunal Constitucional consideró que esos allanamientos fueron a los ambientes de Palacio que no involucraban el despacho presidencial ni su domicilio, lo cual es cierto. El otro gol fue que se rechazó el habeas corpus contra la mesa directiva del Congreso por los pedidos de vacancia. Este no fue un pedido de Castillo, sino de un ciudadano particular, Giovanni López Pintado. En el análisis del caso, en el punto cuatro, concluyen que el tribunal nota que a la fecha no se encuentra en trámite ninguna moción relacionada con algún pedido de vacancia presidencial. O sea, como no hay ninguna vacancia en curso, pues no hay nada que decidir. Así que allí la pelota estaba servida. Sin embargo, el gol de descuento, el de Pedro Castillo, sí fue más celebrado en las redes, sobre todo porque en realidad casi podríamos decir que se trató de un autogol y un autogol de personajes tan entrañables, populares y queridos como Lourdes Flores, Fernán Altuve, Francisco Tudela, entre otros carismáticos e inmaculados ídolos de multitudes que, como recordarán, fueron los que tuvieron la genial idea de plantear una acusación contra Pedro Castillo por traición a la patria a raíz de unas declaraciones balbuceantes del presidente en su entrevista para CNN. Pues bien, ayer el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió anular el informe de calificación y el informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso por este caso. Entre otras cosas, dijeron algo evidente, que la expresión de opiniones no tiene la entidad suficiente para tener relevancia penal. Esto ya se veía venir. ¿Se acuerdan que el magistrado Gutiérrez Tixe barrió al abogado del Congreso la semana pasada por este caso? Y un nuevo roche internacional para el Perú. Ayer oficialmente la cumbre de la Alianza del Pacífico quedó pospuesta. ¿Por qué? Por culpa de nuestro Congreso. Resulta que este viernes 25, el pasado mañana, el presidente Castillo, en representación del Perú, tenía que tomar el relevo de la presidencia de la Alianza. Pero como el Congreso no lo autorizó a viajar a México, pues su presidente, Andrés Manuel López Obrador, que hay que decir que tiene una relación bien estrecha y bien paternal con Castillo, pues él dijo ya, ¿para qué hacemos esta ceremonia de pasar la posta si no hay nadie a quien pasarle la posta? Y esto lo hizo, ojo, de un día para otro casi, con presidentes como Boric de Chile, que ya estaba en suelo mexicano. Es un incidente internacional de proporciones. Nuestro canciller César Landa ahora anunció que la cumbre se va a realizar en el Perú la primera semana de diciembre, lo cual es un abierto respaldo del resto de gobiernos de la Alianza al Perú. Mientras tanto, el grupo de alto nivel de la OEA ya terminó su visita exprés al Perú. Ayer dijeron que en 48 horas tuvieron 27 reuniones con todos los poderes del Estado y varios actores políticos, y que mientras preparan su informe, le piden a las fuerzas políticas que dialoguen. Ya, pero un ratito, ¿no? Si la OEA llegó al Perú es porque Castillo había activado la Carta Democrática diciendo que se estaba configurando una nueva modalidad de golpe de Estado. ¿La OEA ha visto esa nueva modalidad de golpe de Estado? ¿O Castillo les hizo perder el tiempo? Porque si hubieran visto un golpe de Estado en marcha, no se hubieran ido tan tranquilos después de 48 horas, ¿no? Y anoche, cientos de personas denunciaron en las redes sociales un sobre aforo en la primera fecha del concierto de Juan Luis Guerra en el Arena Perú. Cientos de personas estaban paradas en las escaleras de emergencia, amontonadas en los pasillos de salida con las vías de tránsito repletas, personas desmayándose por asfixia. Otras se quedaron fuera con sus entradas en la mano. Ya no los dejaban entrar porque se había superado el aforo, pero tenían ellos entradas numeradas. He llamado a mis amigas que se encuentran ubicadas y me dicen que mi asiento está siendo ocupado por otra persona, declaró un atestigo al noticiero de América Televisión y aseguró haber pagado más de 400 soles por esa entrada. A ver, parece que ahora como Teleticket ya restringió la reventa, pues ahora su negocio es acaso sobre vender entradas. ¿Quién le para la mano a Teleticket que viene siendo denunciada en evento tras evento? ¿Quién le para la mano antes de que ocurra una desgracia? Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con descuentos para ti. Aquí en La Encerrona con Marcos y Pachas. Día a día para producir este mini noticiero, consultamos fuentes, verificamos datos y contrastamos información. Procesar información necesita de filtros periodísticos serios. Hola, soy Romina Badoino, productora de La Encerrona y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido, sino periodismo. Si necesitas información clara, independiente y también útil para tu vida cotidiana, considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube y así podrás apoyar nuestro trabajo. Ya nos estamos viendo. ¡Un abrazo! Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y hoy retomamos los miércoles culturales, nuestros cherries de emprendimientos, espectáculos, arte, cultura, entretenimiento para toda la familia por OSEACA. Este es un espacio capitalista, este es para emprendimientos, para estimular la industria, a los profesionales que viven de su arte. Ya sabes que si quieres salir en esta sección, escríbele a Claudia Guevara al inbox del Facebook de La Encerrona y también ya sabes que privilegiamos a los que ofrecen descuentos para el público de La Encerrona. Hola Claudia, somos Reflejos Amazónicos, un elenco que promueve el folclor peruano, en especial el amazónico, abarcando la música, danza y el teatro. En esta oportunidad contaremos con dos grandes amigos y artistas de la música, Sergio Checho Cuadros, uno de los 10 mejores genistas del mundo, y River Oré, uno de los mejores instrumentalistas de Latinoamérica. En esta ocasión van a visitar Iquitos, el 4 de diciembre, con su show World Music Instrumental. Van a interpretar con kena y guitarra, música peruana y del mundo. Para todos los Encerroners, 20% de descuento en las entradas. Pueden comunicarse con nosotros al Facebook, Reflejos Amazónicos, elenco de danza, y al WhatsApp, 938-372-858. Gracias por apoyar el talento. La Encerroners, el compositor y guitarrista Andrés Prado, despide el 2022 con una última presentación junto a su tío, conformado por Omar Rojas en el bajo. Y Hugo Alcázar en la batería y percusión. Tendrá como invitado especial al pianista y compositor José Luis Madueño, quien tiene una vasta y notable trayectoria nacional e internacional como solista. El repertorio contiene piezas originales compuestas por Prado que están inspiradas en las raíces de la música popular latinoamericana. Ritmos afroperuanos, valses, tangos, samba, sallas, milongas, flamenco y jazz. La cita es el 29 de noviembre a las 8 de la noche en Tierra Valdía. Pueden adquirir sus entradas al 989-684-458, desde 40 soles, pero para todos los Encerroners, 20% de descuento con el código VIAJE MUSICAL. Pueden encontrar más información en el Instagram Andrés Prado Música. Bueno, Encerroners, les contamos que este 3 de diciembre se estrena en Lima la controversial obra francesa La Disputa, del reconocido dramaturgo Jean-Pierre Carlet de Maribó. La obra trata de un grotesco experimento organizado por un príncipe para descubrir cuál de los dos sexos es el causante de la infidelidad, el cual consistió en el aislamiento de cuatro niños durante 19 años y luego devueltos a un apartado bosque en donde se relacionaron sentimentalmente por primera vez y así eventualmente se descubriría quién es el primero o la primera en ser infiel. Las funciones serán los sábados y domingos del 3 al 11 de diciembre en el Teatro Jade, en el Centro Comercial Arenales Cuarto Piso. Para los Encerroners, 10% de descuento en las entradas en nuestro Instagram TLZPR. Nos vemos. Y este de acá no es un emprendimiento, pero igual nos parece importante. Hola, Claudia. Queremos invitar a los Encerroners a la exposición temporal Nosotros, los otros. Memorias de familiares de policías y militares del periodo de violencia. Una exposición que busca, en primer lugar, reconocer y dignificar las trayectorias de los policías asesinados y desaparecidos durante el periodo de violencia para así visibilizar la memoria de sus familiares, especialmente sus viudas. Y en segundo lugar, combatientes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, especialmente a los de rangos bajos, quienes conviven en la sociedad civil, pero que cuentan con pocos espacios de reconocimiento y dignificación de sus memorias y testimonios. Y además, los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que aún conviven con el resto de la sociedad civil con secuelas psicológicas y físicas. Ya están abiertas las visitas para el público en general en el lugar de la memoria, en la bajada San Martín 151 Miraflores. El ingreso es libre. Más información en las redes sociales del lugar de la memoria. Y no hay tiempo para más. Ya saben que gracias a ustedes, la encerrona es libre y gratis. Chapen la nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Y rótenla con su familia y con sus amigos porque la información no sirve de nada si solo la conoces tú. La tienen que conocer todos. Y hoy es miércoles de streaming y tenemos un correo. Hola Marco, estoy ayudando a una amiga suiza, Nicole Marón, a difundir su documental sobre la minería en Espinar, en el Cusco, el impacto ambiental generado por la minera suiza, Glencore. Tienen una de las últimas entrevistas del líder social Oscar Moyohuanca, quien tuvo una muerte sospechosa en 2020. Hay imágenes exclusivas del archivo del masivo funeral de Moyohuanca y este largometraje recoge sus últimas reflexiones sobre las amenazas medioambientales y sociales a los que se enfrenta su localidad. Pueden encontrar no solo el documental, sino un montón de información extra en nuestra página web lasangredelrio.com Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana.